¿Copa, carnalillo? ¿Cerenta? ¿No? ¿Eres donde la demuestra? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Y sabes por qué te hiciste hermosa, preciosa de mi corazón rechazo? ¿Si te vengo solo a verte? ¿No? ¡Ay, mi amor, siento! ¿Quién la tiene, mamacita? ¡Ja, ja, ja! ¡Y esta noche por la tierra! ¡A mi marido, compañero! ¡Vamos. Vamos vamos. Vamos a ver dónde saben cantar Si los de la izquierda Si los del medio Ni huracán Vamos por los de la izquierda Que se oiga más difícil Y dice Ya me lo voy